Petróleos Mexicanos reconoció que un factor de riesgo que enfrenta es el considerable monto de pasivos y su exposición a restricciones de liquidez, lo cual podría dificultar la obtención de financiamiento en términos favorables y afectar su situación financiera, operativa y la capacidad para pagar la deuda con recursos propios y para seguir como negocio en marcha, sobre todo sin el apoyo del gobierno federal. En su reporte financiero al cuarto trimestre de 2022, la petrolera informó una deuda, incluyendo intereses de vengados al 31 de diciembre de 2022, por 2 billones 91 mil millones de pesos, una disminución de 7% contra lo registrado en 2021 cuando se ubicó en 2 billones 250 mil millones de pesos. Detalló que 38.7% de la deuda vigente al 31 de diciembre de 2022, es decir, 809 mil millones de pesos, tienen vencimiento en los próximos tres años, incluyendo 466 mil millones de pesos por saldar en 2023. Pemex advirtió que su nivel de endeudamiento podría incrementarse en el corto o mediano plazo por nuevas actividades de financiamiento o la depreciación del peso frente al dólar y podría tener un efecto adverso en su situación financiera, resultados de operación y liquidez. Para cumplir con las obligaciones del pago de la deuda y obtener recursos para sus inversiones, Pemex ha recurrido y podría seguir recurriendo a una combinación de flujos provenientes de sus operaciones, disposiciones de las líneas de crédito y, en su caso, endeudamiento adicional, incluyendo el refinanciamiento de la deuda, así como otros mecanismos como constitutivos de deuda pública, incluyendo aportaciones por parte del gobierno federal, señaló. Gracias. 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 Gracias.